¿Edor habla en inglés? Si le doy soy niña No me lo creo Dije si le doy soy niña y le vi Si te le doy la mente Si te le doy la mente chavo Si te le doy la mente chavo Bueno amigos antes de continuar con el video Solo para decirles que estamos jugando en solitario Pero estamos en la misma partida Todo esto jugando en un servidor brasileño Así que bueno, simplemente para que Entiendan de que va Y pues bueno, ahora si los hago con la partida Y te le doy la mente, ya los vi con su estela De siempre retardines Mira aquí viene Sabastax En la skin de la calabaza cacerío Jajajaja Mira ahí viene Erick con la skin de la calabaza cacerío también No, yo no soy una calabaza Yo no soy una calabaza Yo no soy una calabaza Y yo no soy un tucorrole Cayó en la tienda ahí Cayó en la tienda Sabastax Tengo que tenga un escudo porque voy a reventarte Y voy a mi destino y voy a ganar Y de aquí nada más sale uno vivo eh No, voy a ir y yo ahorita aquí tengo saltador Así de ahí Qué nena Te vas a pirar Ya ahí es hora Ya te piraste en una grieta no diría yo No, yo no fui No, no, yo no No, yo no No, yo no Te voy a ir No, yo no No, yo no No, yo ya te voy a ir No, yo no En una cuatrimoto iba ahí a toda velocidad y lo del le tiene ¿Sigues aquí verdad cochina? No, 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 yo no estoy Por lo cochinísima que eres, estoy 100% seguro que sigues aquí No ¡Uf! ¡Aaah! 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 ¡Que asco, hermano! ¡Te quedaste 5 de 10, grosso! Si es la cadena alimenticia, no se puede entrar. ¡Que asco, hermano! ¡Que asco! ¿Te dolías a la paz o no? Diría yo. Me ha dolido. Salías a eco, y luego me dio la lapa asqueroso. ¡Ya no hay nada asqueroso! ¡Ya está todo looteado! ¡Mátame ahí! ¡Que está aquí en donde estamos! El asqueroso. Si eras tú, eres el de la grieta. No, no. Pero si habías caído en el caserío. Si. ¿Cómo no te leí la mente? Porque yo dije que iba a caer. Un día iba a caer armando. Si, pues este... Level 2 se sabe. En la cabeza. Yo te vi formando, yo te vi formando. Yo te vi formando. Dame todo lo que quieras ir y... Entonces tú eres la rata que iba dentro de la cuatrimoto que le di en la cabeza. Un tiro. ¿O no eras tú? A ti y a ti. No, yo no era. No, tú sabes que era ese pavo. Yo estaba looteando. Yo estaba looteando bien a Justin. Yo también. Y luego cayó esa ratilla y le robé la batirca. Es que por ahí estabas callado cuando le metí la escupetazo. Es que por ahí estabas callado cuando le metí la escupetazo. Es que lo son. Mira ese es Eric. Ese es Eric. Ese es Eric. Ese es Eric. Adiós Eric. Uuuu. Adiós Eric. Uuuu. La cadena alimenticia. En la siguiente yo mato a Eric. Uuuu. No, 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 no. Quieres, 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 quieres. Uuuu. ¿Te dolió? Sé que no me das liste Eric. No sé cómo me das liste. Esa chuca pasó por la mano de los tres. Uuuu. 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 No tiene miedo. Uuuu. Es el nivel de construcción del ninja. Uuu. Ese caramelo. Es un caramelo. No puede ser caramelo. No puede ser caramelo. No lo matas. Ay. Uuuu. Eric. Caramelo. Ah, carameli. No puede ser caramelo. Gánala. 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 Te gustó el headshot, por panclar. No tiene nada tronco No tiene escudo ni nada Te quedas 5 de vida supongo que si Y los espectalines viéndome Les gusta el espectaculo Gánale por favor Ya 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 Te vas a tomar por saco Lo voy a ganar, lo voy a ganar, pues ya quedamos pocos Vamos a ver si le sale mi trucazo Tienes que sacar todo tronco Wow Me la juego Ni señores ni paso en la cara Que corte vida al límite Te quedan 7 Y tienes que matar a 2 de esos ¿Para qué? Llevamos 2 kills Ah si Al caramelito Y al sin skin Que estaba atrás de la piedra Uuuuuuuuu El caramelito fue tu primera kill, no? El caramelito fue tu primera kill No sé pero me falta uno Me falta uno, me falta uno, me falta uno Uno que estaba en pisos Porque Ojalá que te maten de un tiro Cállate No puedes ser mala onda pero ojalá que te maten de un tiro ¿Dónde? ¿Dónde? Mira ahí está el que me faltaba Es una bala de escopeta Y Un caramelito No No por favor caramelo Te enseño por caída el caramelito Y se echaba como a 2 disparos de escarp ¿Dónde está? Mira con la cabeza ya Soy un crack ¿Qué tipo de caramelos son estos? Soy un crack Espero me toque en la siguiente partida Yo utilo uno de esos Ojalá que te metan un tiro No es para ser mala onda Ojalá que no Ojalá que no Tu hombre te ama pero tu le eres infiel Ya no hay nadie ahí ¿Cómo llegaste tanto a nivel ciegas como a nivel 70? Y ya eres 98 Ojalá Compré 10 niveles jugando ¿Ya saliste de ocasiones? Ya ¿Cuándo? ¿Esta semana? El viernes pero ya voy a ganar No me desconcentres me estás tratando de desconcentrar No Uh Caramelitita ahí Y todo bugueado No Y no será tifue No será tifue El güero va a tifue Tifue Ese tifue Ni para que eric Ni intentes tifue Te va a caer de la nave y un escopetacito y adiós al lobby Si A borrar fortnite A borrar fortnite diría yo Jajaja Cuando te mate tifue Y vas a borrar fortnite No Si te mata tifue Borra fortnite Y le están dando un tifue Y le están dando un tifue Si se suben aquí Ojalá que explotas a casa con dinamita Y la mano que no me tiene que despertar a game Y... Que asqueroso Porque mata a esa pat Borne y de I.B Oribe todavía juega No sé Si Si No Si No Si Algo bueno que tiene escudos el len Si F Ay Carameliti Carameliti No puede ser No, que caramelo, tifue Va a morir de la caída, tifue Se fue al árbol y la partida estuvo Y le meto un tiro en la cabeza Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya, ya se murió, tifue Ya ni para qué Tu partido, no le está haciendo ¡No! Avisenme Avisenme Tu partida, Game. Tu sabés cómo ganarla ¡Ay, Erick, te la está haciendo ¡Cubrete, tifue! ¡Cubrete, tifue! Vamos, vamos, gana la tifue Vamos, vamos, vamos Es una soy No puede ser No puede ser posible No puede ser posible Es que no puede ser posible Es que no puede ser posible Era un caramelito No puede ser posible Lo voy a llorar Lo voy a llorar Lo voy a llorar ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba?